Urbana Play Music presenta Resident Hernán Cataño Sábados a la medianoche Cada semana, nueva música de todo el mundo Resident Hernán Cataño Un artista Urbana Play 104.3 Volve a escuchar Resident En nuestro canal oficial de YouTube Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. And I try to keep the balance right And I try but it feels like wasted time And I try to keep the balance right And I try to keep the balance. And I try but it feel like wasted time ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Un artista Urbana Play 104.3 Volvé a escuchar Resident en nuestro canal oficial de YouTube.